El compromiso de acercarnos a dialogar se le termina el plazo el día de hoy, junto con el regidor encargado de gobernación. Sí, ya salió el comunicado en donde nos están marcando 28 horas de ley seca. Nosotros abonábamos por varias otras opciones, como que nada más estuviera para 24 horas, ya que las 48 horas nos queda mucho con el sector restaurantero, ya que desde el martes, desde el viernes a la noche, pues las ventas se caen. Y nosotros consideramos que con esto tendríamos una disminución de nuestros ingresos de un 40%, y siempre haciendo conciencia que no nada más está el sector empresarial al que se está afectando, sino también a los empleos directos y a los empleos indirectos que genera el sector restaurantero.